El generaleño Esteban Valverde, miembro de la Asamblea Nacional de la Persona Joven, levantó la voz en favor de la participación de esta población en temas del futuro de nuestro cantón. Los jóvenes no solo somos cultura, no solo somos deporte, no solo somos arte. Nosotros los jóvenes, al igual que el resto de la sociedad que compone a Costa Rica, necesita de estos tres aspectos. Sin embargo, los jóvenes también somos más allá de eso. Somos personas que necesitamos poder ser parte de la configuración del futuro. Y no solo lo necesitamos, lo reclamamos desde tiempos atrás. Y no es justo que se nos siga privando siendo nosotros la mayor cantidad de población por sector, digamos, que vive en el cantón. Valverde fue claro que la municipalidad de Pérez Celedón tiene que ser consciente de la importancia de los jóvenes y el porcentaje alto que compone este cantón. 40% de la población en Pérez Celedón es menor a 29 años y más del 50% es menor a 40 años. Entonces, desde esa parte es importante que la actual administración sean conscientes de que los jóvenes tienen que ser activos y tienen que ser partícipes totalmente de la configuración del futuro del municipio y de Pérez Celedón como tal y de Costa Rica. Concretar proyectos de jóvenes para jóvenes es una de las iniciativas que ansía Valverde para Pérez Celedón. Más recursos para el Comité Cantonal de la Persona Joven para que los jóvenes puedan ejecutar proyectos para los jóvenes, que sean los mismos jóvenes, que sean los mismos jóvenes los que incidan en el espectro social de ellos. De igual forma, esperamos con ansias de que los nuevos gobiernos municipales que entrarán a regir en el 2020, a partir del primero de mayo, sean gobiernos municipales que propongan hacia los comités cantonales. Es muy triste que todos los años nosotros, no solo todos los años, sino cada dos años también, con la conformación de los comités cantonales y los nombramientos de asambleístas de los diferentes cantones en la Asamblea Nacional de la Persona Joven, seamos nosotros mismos los que tenemos que buscar e insistir en que los consejos municipales tienen que nombrar esto. El miembro de la Asamblea Nacional de la Persona Joven espera mayor apoyo por parte de los gobiernos municipales. Es un mandato de una ley y debo admitir y me atrevo a decirlo que es una ley, la ley general de la persona joven es una ley de avanzada que ha sido vulnerada constantemente por los municipios y es lamentable que los 82 cantones del país, alrededor de la mitad, sean los comités cantonales que estén conformados. La Asamblea Nacional de la Persona Joven está compuesta por 93 asambleístas, cuando en realidad, sacando los datos estadísticos y los espacios que deberían utilizar los jóvenes, esta asamblea debería estar conformada por 130 miembros. Desde esta asamblea están siguiendo de cerca el tema en nuestro cantón.